Dentro de las actividades de la Feria Internacional del Libro Oaxaca 2014 a realizarse hasta el próximo 9 de noviembre en la Alameda de León y teniendo como invitado de honor a Colombia, se llevó a cabo la charla con los ilustradores extranjeros en la capilla del Centro Cultural San Pablo. Bajo la presentación y fungiendo como moderador Luis Telles, el diseñador gráfico Rafael Jogteng indicó que jamás imaginó que su afición por las ilustraciones lo llevarían a realizar dibujos para textos infantiles. Manifestó que los personajes que dibuja tienen un objetivo para vivir y enfrentan la vida a su manera, situación que dijo, es lo que más me gusta y disfruto de mi trabajo. Por su parte, la artista plástica, conocida como Power Paola, manifestó que la mejor manera de narrar su vida es en las historietas, debido a que primero digiere todo lo que pasa en el mundo cultural para después devolverlo a la sociedad de forma gráfica. Creo que mis ganas son que la gente pueda sentirse también de alguna manera identificada y que le den ganas también de narrar sus cosas desde su punto de vista y que le den curiosidad al mundo. Y muchos de los libros que crecimos eran españoles. Es ahora que estamos generando en Colombia, por lo menos, yo creo que México y Argentina tienen una tradición bastante más fuerte a nivel de ilustración de lo que tiene Colombia. Colombia está naciendo, está recién arrancando un poco con esto, así ya llevemos desde los ochentas con personajes como yo, Ardacol, haciendo libros infantiles, libros ilustrados. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Metisli Beltrán.